Este fin de semana los agentes del Serenazco de Guaraz atendieron diversas emergencias, como auxiliar a una joven que trató de envenenarse y capturar a un sujeto acusado de robar un celular a una señorita. Ante el llamado de los vecinos del centro poblado de Unchus, los agentes del Serenazco de Guaraz llegaron al lugar para auxiliar a una joven de 20 años, quien habría pretendido quitarse la vida por una discusión con su pareja y luego lo evacuaron al hospital de la ciudad de Guaraz. Asimismo, los agentes del Serenazco de Guaraz capturaron a un sujeto que le robó el celular a una señorita de 19 años de edad en las inmediaciones del Girón 13 de Diciembre y Cajamarca, cuando esperaba a su unidad de transportes y la agraviada narró cómo sucedió el hecho. Y después de pasar, se iba a esperar a mi hermano para irnos juntos, los dos. Sucede que el joven pasa, me arrancó el celular, boté mi casaca y mis aurífonos y fui a su atrás corriendo. Después de eso grité y unos jóvenes señores también corrieron y luego una señora me dijo que se metió al paradero de Unchus. Entré al paradero de Unchus y al joven lo agarraron por ahí, estaba tirando el suelo y de su bolsillo saqué mi celular. Cuando le quité, le metió una bofetada y quiso agredirme, todavía se levantó. El sujeto, alberca Jorge Josué, fue conducido a la comisaría de Guaraz para que la agraviada realice su denuncia y en todo momento se puso a llorar el detenido en la dependencia policial. Este fin de semana también se registró otro intento de suicidio. Aquejado por problemas con su pareja, joven procedente de Lima se lanzó al río Quilcay e intentó quitarse la vida. Serenos de Guaraz lograron salvarlo. ¡Suscríbete al canal!